Aplausos Aplausos Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra El camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amar y ser Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Oye Guajira Ven a bailar y ven a gozar Ame una sola vez en la vida Ame, 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 ame una sola vez Ame una sola vez en la vida Yo te quiero Guajira Te adoro Guajira Ame una sola vez en la vida Volker a la vida Subtitulado por la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!